¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú, men, tú eres un gran héroe, mi alma resuena ante tu presencia Bueno, aquí lo que estamos viendo es la aldea de los enanos después de la invasión de Shailen Ya saben, Shailen es la diosa de la destrucción, para aquellos que conozcan bien la historia de Lineage 2 La aldea de los enanos fue completamente demolida, o sea, fue completamente demolida por estos gusanos Que se llaman, bueno, es un tentáculo, pero pertenecen, si mal no me equivoco, a un gusano gigantesco No sé si lo han llegado a ver por algunas partes, luego aparece en la ciudad Este es Teredor, es un Raid Boss que creo que de hecho ya tenemos en el canal Deberían verlo, es muy bien Aquí hay dos Teredores, vean Pero bueno Lo que tenemos que hacer aquí es checar la aldea, irla viendo Y, uff, es que vean que épico Yo puedo convocar de esos golems Ahí está Ahora deberían venir todos, sí, ahí viene toda la, toda la enanada Y aquí es donde va a salir el, el, el gigante este, el gusanote este ¡Ah! Yo te ayudo Ahí está Uy, qué genial se ve Vamos a quitar esto para que se vea así Bien pro ¿Cómo lo, cómo empiezan a pelear, no? Una guerra increíble en la aldea de los enanos Bueno, de la aldea de los enanos ahora me va a transportar a lo que es la aldea de los elfos oscuros Ese es Shailen La diosa de la destrucción Y aquí va a platicarnos El hecho de que La diosa de la destrucción Sacrificó a todos los elfos oscuros O destruyó la villa de los elfos oscuros De hecho Vamos a ver Cómo se van muriendo los elfos Vean Para hacer el mar de sangre Ese que está allá arriba Si se fijan Está lloviendo como que sangre No sé si lo alcancen a ver bien De hecho voy a tratar de renderizarlo con la máxima calidad posible Vamos a ver a Shailen desde adelante En lo que se mueren todos los elfos oscuros Vean Está lloviendo sangre Esto es porque Según el mar de sangre que está allá arriba Fue por el sacrificio de todos los elfos oscuros Vean Es que es imponente O sea es que es imponente Esta misión No tienes que hacer nada O sea en esta parte No tienes que hacer nada Nada más esperar a que mueran los elfos oscuros Pero es que es tan Es que es tan Tan épico O sea es tan épico Cómo te van narrando la historia Que dices What? O sea en serio? El océano de sangre creado por el sacrificio de los elfos oscuros Sí Completamente En todo el continente Como dice ahí Esto es un momento También nada más para que lo veamos Las fuerzas de la luz Han perdido mucho poder Ven hacia mí Para romper el sello Que me ciega Solamente Así te podré Bueno podré tener mi poder de vuelta Ve a Talking Island Museum Al museo de Talking Island Y mi asistente te guiará Te espero Corre Búscame Búscame Oh cierto Vamos a quitar la música Yo lo sé Yo lo sé Es épica Pero Tenemos que quitar la música Porque tiene derechos de autor Entonces Ok Ya estamos en Talking Island Tenemos que ir a hablar con Panteón Para que nos meta al museo Les digo que voy a tratar de renderizárselos en la mejor calidad posible Por aquí Por acá Me pongo mi martillaco Ay que lag Me están dando unos tirones Que son bastante molestos Aquí Ahí Ahí está Ok Tenemos que hablar con Panteón Que es este tipo Y movernos al museo Y aquí En el museo Tenemos que hablar con Este de aquí Este tipo de aquí Que nos va a llevar Directamente A hacer la quest Vamos Ah oh si 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 Tenemos que ir a las ruinas de Yasagira Tenemos que ir a las ruinas de Yasagira Cierto Eh Pues Creo que lo ideal Sería Tirar un Scroll of Escape Cuanta mierda tengo ¿No? Aquí está Es que el evento de las cartas Está bien OP Está bien chingón El evento de las cartas La verdad Y ya tengo Muchos materiales Pero es que mi warehouse Ya la tengo atascada De porquerías La tengo llena de porquerías Entonces pues Esta porquería También no sé Para qué chingados La quiero Así que yo creo Que me la voy a quitar Y es más La voy a destruir Fuera 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 Este Un Gator Caper Este que está aquí Bueno Una Gator Caper Porque luego me regañan Una Gator Caper Le damos en I want to teleport Y le decimos Que queremos ir a las ruinas Y a Yasagira Total nada más Nos cobra 300 de adena Ok Estamos aquí Tenemos que entrar A las ruinas Ajá Muy bien Vamos a rebufarnos No No me quiero arriesgar Aquí está Y nos vamos a la primera zona De exploración Así es banda Donde comienza todo Es donde obtienes El poder más grande De tu De tu personaje Quest Zip 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 Ale Vamos al Laberinto Desconocido Y aquí me voy a poner Esta Ok Aquí va a aparecer Un gigante en medio Ese mero Y Vamos a tener Que irlos venciendo A uno por uno Lo que son Todas las clases Del juego Después de la Wakening Ahorita por ejemplo Estamos con el Seagull Knight Que es el Tanque Vamos a decirlo así Es el tanque Y después del tanque Va a ir el Teal Warrior Luego Bueno Así sucesivamente Así que Pues vamos a vencerlos Ahí está Ahora viene el Teal Warrior Que es en lo que Nos vamos a convertir Nosotros Un Teal Maestro Aquí podemos ver Más o menos Un poquito Por encima Las habilidades Que vamos a tener Los debuffos Que vamos a poder Meter Como me tiró Al suelo Si vieron Me volvió a tirar O sea El Teal Warrior Tiene derribos Ahora viene El O del Row El O del Row Es este El asesino Digámoslo así Es el que usa Las dagas El daguero Luego viene El Yul Archer Que vendría siendo El arquero Ahí vienen Todos los tiros Con la daga Tenemos que vencer A todos Dejen rápidamente Me pongo este Burr Y este otro Ahora viene El Feo Wizard Que es el mago El mago De ataque Vamos a ver Un poco Por encimita Las skills Del Feo Wizard Feo Wizard Ahí ¿Dónde vas? Me metió Fear Desgraciado Que bien se ve Que bien se ve Ahora viene El East Enchanter El East Enchanter Que es el Support Ahora viene El Wind Summoner Que es el Convocador ¡Ay! Me encerró Ni yo le puedo Hacer daño Pero ni él Me puede hacer daño A mí Ahí está Ahora el Healer Que es el Curador También vamos a ver Un poquito Por encima Sus skills Agarramos toda La porquería Que nos vayan Nos hayan tirado Y Source Power Ahí Ahí está Vamos a la siguiente Sala A ver Que nos depara Prueba tu valor Eres fuerte O débil Solamente No sé Que cosas Pueden pasar Los más poderosos Vamos contra Puros Tear Warriors Ahora Que es en lo que Nos vamos a convertir Como pueden ver Aparecen esas cositas Y si le damos Click sobre ellas Utilizamos una de nuestras Habilidades Que aprenderemos Más adelante Vean ¿Ya vieron? ¿Cómo hago temblar El suelo? ¿Sí vieron cómo hice Temblar el suelo? Porque es de las habilidades Que voy a aprender después Hay que aprovechar Muy bien Cuando salgan Porque Aquí por ejemplo No la pude tirar Me tiraron ellos A mí Me tiraron ¡Levántate! Ahí le apliqué La skill esa Ahí está Muerto Toma Ahí está Si vieron Le quité Le corté Defensa Usé otra De las habilidades Del Tear Warrior Perdón O sea El punto es Aquí Ir aprovechándote De las habilidades Que vas a obtener Más adelante Para vencer a estos ¿Vieron cómo él Utilizó una habilidad Que me rompió La defensa Yo también La había utilizado Anteriormente Aquí van a salir Muchos Así que voy a usar Una lanza Ahí Los vencemos a todos No es tan difícil Estoy utilizando Una Un momentum Vean Tengo momentum Y tengo maximum Defense Que vendría siendo La última defensa Si mal no me equivoco No Maximum defense Si es una habilidad Vean cómo hace temblar Y cómo lo tiré al suelo O sea Vamos a ir Este punto Nos sirve Para ir aprendiendo Más o menos Las habilidades Que más o menos Va a tener nuestro personaje Más adelante Ah que madriza Ahí le metemos Este debut Perfecto Nuevamente Regresamos A la espada Y Vamos a la última Sala Tengo momentum No los utilizo De momento Ya más adelante Los utilizaré Pero ahora mismo No Y en esta sala Va a salir El impostor Ahí está ¿Quién eres? ¿Cómo quieres romper El sello Del criminal Que fue condenado Por los dioses? Tu criatura No esperes Piedad de mí Ok Pues vamos a darle Palmaditas ¿No? Libérame De ese tipo Miren nada más Que chulada Se ve Poquísima madre Vean nada más Como Las espadas Que te avientas Se rompen O sea Uff Pero bueno Usamos esto Para usar el poder Vean Oye Esos poderes Ya se van a ver Super geniales Toma Toma Terremoto Toma Son los poderes Que vamos a ir aprendiendo Más adelante Ah No me tiren No me tiren Ahí está Tú Estúpido Soy libre Ya rompimos El sello De este tipo Y ahora Él nos va a dar El poder De los gigantes El tan conocido Y tan deseado Awakenin Ven que todo el mundo Anda queriendo llegar Al Awakenin Pues nosotros Ya llegamos Bandita Nosotros Ya llegamos Vamos Ok Le damos en quest Aceptamos el scroll Y nos vamos Todo místico Acá bien épico Todo rojo Ahí están los poderes Que vamos a obtener Los poderes De los gigantes Todos los gigantes Que nos pueden otorgar Poderes Los caballeros Los arqueros Los summoners Y Yo ando buscando El gigante Del Tear maestro Wind summoner Feo wizard Tear warrior East enchanter Hodel row Crossbow Sigil knight Aeroheller Es este de acá atrás Este Tear warrior Necesito deshacerme De tanta pulga Que tengo en mi inventario Ok Ok vamos a ver Vamos a tirar No se que tirar Ok vamos a tirar Las flechas No es que las flechas no Estos huesos Si los huesos Vamos a tirar los huesos Vamos a tirar Esta porquería Las gemas De grado A no Que más Que más Que más No 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 Esta Ajá Que otra cosa Que otra cosa Los misterios Spirit shots Yo creo que también Los tiramos A ver Si así me da chance No Tenemos que seguir Tirando cosas Esto Vamos a tirarlo Pues esto A ver A ver Así No LOL Ok Prison of darkness Gracias Eso se agradece Mucho Es que la receta No la quiero tirar Los scroll Es que tampoco Son muchos Esto Vamos a tirarlo También Vale A ver Ok Perfecto Nos vamos a convertir En tier maestro Una Dos New king power Bla 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 Esencia de los gigantes Si 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 Ok Estas son las skills Que se van a perder Todas estas skills Las vamos a perder Y las vamos a Cambiar por skills Diferentes De la wa kenning Vale O sea Todas estas skills Ya no nos van a servir Ya no las vamos a tener Aquí nos dice Nuestra Bueno La descripción De nuestro Personaje Por ejemplo Nuestro rol Es un peleador De rango corto Nuestra descripción Tenemos mucho daño Y tenemos mucha Dinamita Bueno Somos muy dinámicos Con muchísimos tipos Tipos de armas Podemos usar poleas Y armas de dos manos Y podemos crear Objetos Que es exactamente Para lo que yo quiero A esta nanita Para crear objetos Y aquí nos dan Una pequeña explicación No me interesa Mucho eso Y nos convertimos Sentir maestro Y pues de momento Eso sería todo Bandita Eso sería todo Ya después la veremos En acción La veremos en acción A la nanita esta En Akartias En Seikens En En Freyas En Princesia En Teredors Ya la veremos Más activa A la nanita Como me gusta Como se ve esta armadura Me encanta Como se ve Así como que va brillando Vean Se ve genial Y pues bueno Espero que les haya gustado Les recuerdo que si les gustó Lo compartan con todos Amigos para que se diviertan Igual que ustedes Y en caso de que no Pues con todos enemigos Para que se aburran Y la pasen igual O peor que ustedes Les recuerdo Pueden seguirme en Facebook Y Twitter Links en la descripción Del video Y nos vemos en un próximo capítulo Del in H2 Hasta luego Adiós